El ministro atendió nuestras solicitudes, como le digo, muy importantes para nosotros porque a veces el interior nos cuesta llegar acá y que nos abran las puertas. Es muy bueno, muy lindo, así que contento, satisfecho con la reunión. Son respuestas que nosotros queríamos llevar y bueno, nos las está dando el ministro. El primer planteo que se hizo en conjunto con el senador fue la falta de móviles para que los efectivos de nuestra localidad puedan desarrollar su labor. Hoy es entendible, ellos nos plantean eso a nosotros como intendente, en donde el ministro dijo que va a hacer lo que esté a su alcance. No nos prometió nada, que quede claro. Dijo que va a hacer lo que esté a su alcance para darnos una solución, que eso es bastante bueno para nosotros, que venimos de hace rato luchando por esto y como le digo, son las herramientas para que el personal desarrolle su actividad con normalidad. En el caso de nosotros, el tema del abigateo, que tenemos el tema de otros problemas que se están acercando a nuestro pueblo, que es un pueblo muy tranquilo y bueno, hoy queremos llevar y seguir transmitiendo esa tranquilidad por medio del ministro de seguridad, por medio de las fuerzas policiales.